Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos bienvenidos otro día más a mi cocina la receta de hoy es brochetas de cordero a la plancha a la manera de mi madre los ingredientes que nos vamos a utilizar son 250 gramos de carne de cordero he cortado esta parte es de la pierna de cordero media cebolla rallada o se puede también utilizar picada muy fina perejil picado 2 cucharadas de aceite de oliva las especias es cuarto cucharadita de comino cuarto cucharadita de pimentón dulce cuarto cucharadita de pimienta negra cuarto cucharadita de córcoma cuarto cucharadita de jengibre y una pizca de azafarán y una pizca de sal pasamos ahora a elaborar esta receta primero preparamos el marinado ponemos las dos cucharadas de aceite de oliva el medio de la cebolla media cebolla rallada estas cantidades para dos personas si quieren para más tienen que doblar las cantidades de las especias de todos los ingredientes que he explicado a vosotros ahora añadimos las especias mezclamos y añadimos los trozos de carne de cordero mezclamos todo muy bien y ahora voy a tapar y luego guardar en la nevera 3 horas se puede también preparar por la noche y dejar toda la noche en la nevera y por la mañana puedes utilizar así se sale más mejor porque todos los ingredientes que hemos puesto con la carne dan más sabor a la carne y la carne se vuelve también más blandita ha pasado 3 horas he sacado mis brochetas de cordero de la nevera y calenté mi plancha ahora voy a poner encima y lo dejamos encima y lo dejamos en la nevera y lo dejamos encima y lo dejamos encima así como 10 minutos y luego lo damos la vuelta querida familia queridos amigos ya nuestro plato de hoy ya está listo brochetas de cordero a la plancha a la manera de mi madre espero que os guste y os animáis a prepararla en vuestra casa hasta la próxima recita Inshallah Música 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 Música